Sí, yo lo he visto, tú lo has visto y todos quedamos... al menos impactados. Las últimas semanas internet ha estado saliéndose de control gracias a que los padrinos mágicos revelaron que Cosmo y Wanda realmente son ángeles. Pero, ¿es verdad que los ángeles tienen esta forma? ¿De dónde sale todo esto? ¿Y cuál es la verdad de todo este asunto? Pues bien, de esto justamente hablaremos el día de hoy, así que sin más, que corra la intro. Ok, empecemos con... ¿De dónde viene todo esto? Creo que todos vimos Los Padrinos Mágicos, una serie divertida con Timmy pidiéndole deseos a sus padrinos mágicos. Básicamente el concepto de la Cenicienta, pero con algunos cambios. Y todos sabemos que esta serie terminó en el 2004, cuando sacaron Cazadores de Canales. Y ya, ese fue el fin de Los Padrinos Mágicos. Después de eso, nunca sacaron más episodios innecesarios con un bebé sin sentido. No hubo ningún perro parlante sin chiste. Y mucho menos pasó que Timmy tuviera que compartir a Cosmo y Wanda con una niña rara. No hubo nada de esto. Y todos estamos felices y de acuerdo con eso, ¿verdad? Todo esto nunca pasó, caballeros. Excelente. Lo interesante es que hace poco comenzó una nueva serie donde Cosmo y Wanda volvieron. La cual se llama Los Padrinos Mágicos, un nuevo deseo. Y por más que pareciera lo contrario, la serie ha tenido una buena recepción. Pero es en esta serie donde este par tiene que pasar por un escáner y al entrar en él descubrimos algo... interesante. Inmediatamente Internet logró identificar lo que sucede en esta escena como que Cosmo y Wanda realmente son ángeles. Porque supuestamente esta es la descripción que aparece en la Biblia de un ángel. Y esto evidentemente hizo que las redes sociales se llenaran de memes a montones. ¿Pero eso es verdad? ¿Esta es la verdadera forma que tiene un ángel? Y entonces, ¿qué clase de ángeles serían Cosmo y Wanda? Pues bien, como siempre, la realidad de esto es algo más complicado de lo que se ve a simple vista. Así que veamos con más detenimiento todo esto. Así que exploremos la definición de ángeles según el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero de una forma un poco más entretenida. Miren, en sí el credo al decir de todo lo visible y lo invisible. Justamente hace esta distinción entre lo que como humanos podemos observar y lo que no podemos observar. Es decir, el cielo y la tierra. Y no, el cielo o los cielos no significa tal cual encima de las nubes como muchos lo podrían tomar literalmente. Más bien es un plano inexistente. Y en este plano es donde están las criaturas espirituales. Es decir, los ángeles. Imagina esto. Los ángeles son como los superhéroes de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, sin cuerpos materiales como nosotros. Pero con inteligencia y voluntad propia. Son como los amigos invisibles que te cuidan y te guían en todo momento. Y sí, mucho énfasis en esta palabra. Invisibles. Según el catecismo, los ángeles son mensajeros de Dios. ¿Y qué significa esto? Pues que están ahí justamente para transmitir los mensajes divinos y a la vez para ayudar a la humanidad a llegar a la verdad y a la bondad. A veces los verás en las escrituras bíblicas apareciendo como eran los importantes, como cuando el ángel Gabriel le anunció a María que sería la madre de Jesús. Pero espera, no todo es trabajo divino y seriedad. Los ángeles también tienen personalidades y habilidades únicas. Algunos son guerreros valientes que luchan contra el mal, como el arcángel Miguel. El cual, al parecer, tiene una espada de fuego luchando contra demonios. Y otros son como ángeles guardianes personales, velando por la seguridad y el bienestar de las personas en momentos de peligro o necesidad. Y miren, según San Agustín, la palabra ángel habla más del oficio que en sí de la naturaleza. Porque la naturaleza, al final de cuentas, son seres espirituales. Pero su oficio es ser ángel. Pero si son seres espirituales e invisibles, como ya lo remarcamos muchísimas veces, ¿por qué tenemos imágenes de humanos con alas o con espadas? O incluso tenemos algo como esto. ¿Qué? ¿Nací con esta nariz? Pues miren, los ángeles es un tema que ha sido objeto de estudio de muchos teólogos a lo largo de los siglos. Uno de los primeros cristianos cuyo seudónimo era Dionisio, en su obra sobre la jerarquía celestial, da una estructura detallada de las jerarquías angelicales basada en la interpretación teológica y mística. Y, aunque no es un dogma de la fe, nos sirve para poder entender un poco más el papel de los ángeles en todo lo que es el plan divino de Dios. Pero advierto una vez más que estas jerarquías no son tal cual un dogma, aunque sí recibieron el sello de aprobación del Papa Gregorio I. Aún así, la realidad seguramente se escapa más allá de nuestra simple comprensión. Y para empezar están los serafines, los cuales son considerados los más cercanos a Dios y están llenos de un amor ardiente y puro hacia él. Se les representa con seis alas, dos cubriendo sus rostros y dos cubriendo sus pies y dos para volar. Esto es según lo que aparece en Isaías 6, 2, 3. Y están al servicio exclusivo del Santísimo, consumiéndose eternamente en el amor. En segundo lugar tenemos a los querubines. Ellos se destacan por su sabiduría y conocimiento de Dios. En la Biblia se les representa como guardianes del Edén después del pecado original y en el templo de Salomón. Por cierto, ha sido una odisea encontrar esta información y distinguirla de la información que se aleje de las enseñanzas de la iglesia. Por lo que no olviden suscribirse, compartir y darle like al video. En tercer lugar están los tronos. Ellos son seres de gran autoridad y poder quienes transmiten el juicio y la justicia de Dios. Se les considera como el primer orden en la jerarquía celestial. La descripción de estos círculos con ojos aparecen en el libro de Ezequiel. Y en sí se les da este nombre porque en el libro de Ezequiel estos seres son los que sostienen a la gloria de Dios. Por eso son los más cercanos a Dios y según eso Cosmo es un ángel de este tipo. Luego tenemos a las dominaciones, quienes supervisan a otros ángeles y cumplen con el plan divino para la creación. Se les considera como mediadores entre Dios y los ángeles inferiores. Siguen las virtudes, quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden cósmico y ejecutar milagros en la tierra según la voluntad de Dios. Son conocidas por su fortaleza y poder. Y luego están las potestades, quienes son ángeles que enfrentan a las fuerzas del mal y protegen a la humanidad de la oscuridad espiritual. Después están los principados, que tienen autoridad sobre naciones y grupos específicos de personas, actuando como guías y protectores. Que bueno, claramente los líderes de Latinoamérica no hacen mucho caso de estas guías, ¿verdad? Pero bueno, ustedes comprenden. En octavo lugar tenemos a los arcángeles y tienen los roles especiales en las intervenciones divinas y se les menciona en la Biblia como mensajeros importantes y protectores. Así como lo es el arcángel Gabriel quien dio la anunciación a la Virgen María. Y por último tenemos a los ángeles. Sí, ángeles simplemente. Los ángeles son mensajeros comunes de Dios, quienes interactúan directamente con los seres humanos según la voluntad divina. Y algo que podemos notar de estas jerarquías es que están divididas en tres. Las de rango superior están más cercanas a Dios y las de rango inferior están más cercanas a nosotros. Y en estas jerarquías podemos ver ciertos tipos de ángeles que, según la Biblia, sí tienen cierta descripción física. Pero a pesar de eso debemos entender que no. No es así como en sí se ven los ángeles, porque esto va más allá de nuestro entendimiento. Todo esto simplemente son representaciones para que nosotros en nuestra humanidad y en nuestra imperfección podamos verlos o, mejor dicho, entenderlos de cierta forma. Y vamos, es algo que los humanos necesitamos hacer todo el tiempo. Poder representar lo que como humanos nos es muy difícil de entender. Un ejemplo lo tenemos con las dimensiones, mientras que entendemos muy bien una dimensión, dos dimensiones y hasta tres dimensiones, nos es imposible comprender una cuarta dimensión, para lo cual hemos decidido representarlo de esta manera. No significa que esto sea una cuarta dimensión, pero es algo que dentro de nuestra comprensión nos ayuda a tener una idea de cómo es. De la misma forma Dios se nos ha revelado y nos revela a los ángeles en forma en que nosotros podamos comprender dentro de nuestro intelecto limitado. Y en sí hay dos formas de representarlo, una es con imágenes semejantes a lo que significan, como poner a un ángel con una espada que puede representar a alguien que lucha contra el mal o que nos defiende, y todo muy bonito y muy entendible. Pero lo que nos interesa hoy es sobre estas figuras sumamente extrañas, y el objetivo de esta segunda forma de representación es... básicamente representar visualmente que estos seres al final de cuentas están en otro plano. Son seres espirituales que no podemos ni siquiera concebir, y es gracioso porque literalmente estamos representando visualmente que son imposibles de representar visualmente. Y sí, aunque Ezequiel pareciera que tomó sustancias de dudosa procedencia al momento de escribir su libro y de escribir a algunos ángeles... Esa harina. Realmente sus visiones así de vividas fueron creadas con ese objetivo. Por eso al final hasta pueden dar miedo a estas imágenes, porque al estar representadas con algo tan ajeno a nosotros, nuestra primera impresión es tener miedo a lo desconocido. Y si a ustedes les da cosa, imagínense al pobre Ezequiel que lo vio directamente. Sin embargo, no tiene que ser así. Seguro la naturaleza bondadosa y cercana a Dios que tiene en los ángeles le otorgó mucha paz al tener estas visiones. Al final hay que recordar que los ángeles están al servicio de Dios, que en sí no tienen una figura física, que buscan servir al plan divino, y sobre todo, que por más que ni que el odio nos quiera hacer creer lo contrario, no. Cosmo y Wanda realmente no son ángeles. ¿Haz algo? No puedo, estoy casado. Ah, y por cierto, si quieres conocer lo que son las etapas del hombre en su vida, te dejaré este video aquí en las pantallas finales. Y no olvides suscribirte y compartir. Y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.